¡Ey! ¡Vamos! ¡Salve tu perro! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! Aquí dentro de mi pecho, jugando un grito de amor Para ti me he conservado, reina de mi corazón Que tanto el deseo que tengo que tener, pero junto a ti Que el gente entre mis brazos, y saber que eres de mí Ven, pajarillo, que sabe la pena mía Ven, pajarillo, que sabe la pena mía Adelante la ventana del amor que te alma fría Adelante la ventana del amor que te alma fría Adelante la ventana del amor que te alma fría Adelante la ventana del amor que te alma fría